Pero por ejemplo, ¿tú hablas malas palabras? Ya, yo sí hablo. ¿Y qué? Dime, mamá. Supongamos que yo hablo. ¿Pero Dios? ¿Pero Dios? ¿Pero Dios? Pero yo he venido acá. ¿Qué te pregunta, imbécil? Pero dime así, sincero. Entonces, las personas que hablan malas palabras, ¿se van al cielo o se van al infierno? Mira, mamá, que se la lleva a la mierda. ¡Oh, oh, oh! ¡Sueve, suave! Juan, Juan, no, 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 no. Oye, vamos, ¿sabes yo? Esto voy a decir bien claro. Si tú salgas conmigo a la calle, se sacó la c*** de su madre, ¿eh? Díselo, ¿dónde puedo? ¿Dónde pasa? ¿Quieres ver? Baila, ey, 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 hay que hacer famosa de esos patas, pe. Cáchame, cáchame. Ey, ey. No agarre las cosas, pe, mira. Mira, ya te caes, ya. Ponte bien los zapatos. Ponte bien los zapatos. Otra, déjame bailar Oye, te caes Ponte bien los zapatos Oye, oye, oye Mira Juan Cómo baila Oye, 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 oye Juan, déjalo bailar Míralo Juancito Que le gusta peleacito Ah, ya, eso, eso, ni vean Mira cómo baila el chico Míralo cómo baila ese chico Ataque rasta, Juan, ataque rasta Juan, ataque, ay Métele Juancito, métele Juancito El pasito de la foca 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 Métele, ya, 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 ya Eh, eh, eh Mira cómo baila este chico Métale el pasito El pasito de la foca Métale el pasito El pasito de la foca Métale el pasito de la foca Pe Juan Baila, baila, baila Ya, 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 ya El pasito de la foca No, pe, no agarres el alcohol No agarres el alcohol Siéntate a la mesa, ya Siéntate a la mesa Pa' tomar desayuno Pasito de la foca Mira el pasito El pasito de la foca Mira el pasito El pasito de la foca Mira el pasito El pasito de la foca Son pasos Pasito, son pasos de hoy Son pasos antiguos Juan, son pasos antiguos No agarres el alcohol No agarres el alcohol No agarres el alcohol Escúchame, pe Volteate, Juan Ya tomé todo Escúchame, me salve, me salve Conchame, me salve Conchame, me salve Conchame, me salve Conchame, me salve No, pero escúchame Ya, pero no Pero no me agreda Pero yo te estoy diciendo Que me abraces No me abraces Que me abraces A la concha de tu madre Me voy a tapar Tápate porque hace frío No, ¿ves? Que estoy tapando A ver Pero hasta el pecho Pero la concha de tu madre Que se va a dar uno por la cara Conchame, me salve Ya, no pelees Pero por qué No te destapes No quiero pensar A la juventud Que se acuerda Y no se destapes ¿Qué? Pero esto Pero no me agreda No juegas Ya ven más acá, ven Pero te estoy diciendo Que tú eres madre Ay, concha Que me vas a tapar De uno en la cara Concha, es tu madre A mí no es todo De maricoja Pero escúchame Espérame 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 ¿Qué te hago? Dime ¿Por qué me golpeas? No jodas Tápate No jodas Concha Es tu madre Pero no méntela Ya, ya Yo me voy a tapar Yo me voy a tapar Ya, pero ya Ya ¿Y por qué? ¿Por qué me estás golpeando tú? ¿Qué has estado soñando? ¿Qué has estado soñando? Mira cómo me agregue Ya voy a dormir Ya voy a dormir Ya Cállate Concha Concha Es un horrorón Que es imbécil Pero sí, cansado Ya, cansado Suerme Pero es baboso Pero vas a ser A pendejo Un horrorón ¡Suscríbete! Juancito, no me estés agarrando. Te estoy diciendo que yo hablo cuando duermo. Ya, ya, ya. Déjame descansar que estoy cansado, por favor, que va arriba toda la casa. Ya, 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 pero no agrega. Un codazo, dice, puta que fatal. ¿Cómo vas a tirar un codazo? Ya, pero yo... ¿Qué te jodas a ti? No, pero dice, sácate el gorro. Saludos para José Cruz. ¿José Cruz? Claro, sácatelo. Ponlo abajo de tu almohada, abajo de tu almohada. O dámelo, dámelo, dámelo. Yo lo guardo, yo lo guardo. Yo lo guardo. Déjame ayuda. Juancito, me puedes traer agua. Ya, 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 no puedes. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Vamos, gente, abrochando y están los números, aunque sea 10 personas. Voy a esperar, ya. Un saludo para Richard. Vamos a ver. Ya, Juan, escúchame. Escúchame, escúchame. Tú vas a dormir pesado. Pégate tú para acá, yo me pego allá a la orilla. ¿Por qué? Para que no te... Para yo estar... Porque acá no me puedo mover. Pero por... Entonces... Tú vas a querer dormir ahí. Ya, pero pégate para acá tú. Oye, concha suave. Mira lo que... Mira lo que... Oye. Oye, concha suave. Ya, mira, mira, ya, 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 ya. Mira cómo me maltratas, ¿sabes? Te voy a abrazar, yo quiero abrazarte. Yo quiero... ¿Sabes por qué? Sóltame, concha. No agredas, pejua. Pero no agredas, pejua. No agredas, pejua. Te estoy abrazando. Abrazalo a tu mamá, pejua. Bien molesto, vive. No, güey, mamá. Ya, ya, anda a la sala, anda a la sala. Ya, anda a la sala. Andamos a dormir solo entonces. Voy a dormir solo. ¿Te gusta? A mí no me gusta. Pero escucha. Ay, ay, mi chica. No, güey, canta bonito. ¿Ya viste? No lo mató yo. Es inglés, te voy a escuchar. ¿Te vas? Al ensayo viene, es el sabino. Al ensayo me rompe. Ya, concha. Pero, Juan, oye, oye, está. Ay, no me imagino. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero repite, repite. Esa parte ahí, Michael dice, o sea, parece que dice el sabi, pero no dice. A mí, que yo soy mi bordo, mi hermano. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo lo dejo. Pero está, escucha. Juan, acá está bonito el chico, ¿eh? Escúchalo, pues. Yo te voy a romper la boca, concha. Juan, pero te estoy diciendo que la canción parece que dice así, Juan. Yo soy británico. Claro, pero es inglés mascado, pero él no es gringo. Cuida el chico, cuida el chico. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Míralo! ¡Ay, sí! ¡Manda Pagra! ¡Manda Pagra! ¡Manda Pagra! ¡IdapEM! ¡Saluda a tu mancha! ¿Hay cera? ¿Juancito vas a encerrar el piso? ¡Calla concha de tu madre! Ya, ya no te voy a decir nada, ya no, no te puedes así. ¿Qué te digo concha? Te vas a cerrar uno por la cara y te voy a cerrar todo tu padre. Juan, en vez de barrer estás ensuciando. ¡Ahora, no tú me desacabó! El trapeador, piso, Juan. El tacho de basura, ¿en qué piso está? En el piso, creo. Ya, ya, pendejazo, ya. ¡Ay, va a vosotros! ¿Sabes qué? Esto voy a decir bien claro. Si tú sales conmigo a la casa, te saco la concha de su madre, ¿eh? ¡Diste los dos, pues! ¿Qué pasa? ¿Quieres ver? ¡No! ¡No, pues no sé qué! ¡Me hago ganas de cojudo! ¡La cancha, la cancha! ¡Sala a la cancha conmigo, hombre famoso! ¿Qué va a botar de la pobre escoba? ¡No, sí, ¿sabes qué? ¡Me hago ganas de huevo ya! ¿Por qué botaste la pobre escoba, Juan? Mi vida se ha perdido del chavo. Se ha perdido del chavo. ¿Falta el... ¿Te quedó lo cual? El negrillo. Juan, el... Yo, gente, a ver, escúchame. Vamos a abrochar. ¡Limonada, limonada, limonada! Sí, acá hay limonada. Está limonada. Ahora, ¿qué? El otro limonada, toque. Vamos a poner la cocina, ¿no? Sí, adentro. Ahora es el cuchillo. ¡Ya lo comparte! ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Corte, corte. Dile que no se corra, pegue al limón. Corte, pechistoso. Corte, pechistoso, Dile. Corte, corte. Nada, no ponemos cuerda ni... Ni vamos, nada. Aguate, aguate, no más aguate, ¿no? ¿Sigues? Sigues, sigues, concha, hermano, ¿sigues? Ey, ya, siéntate. No jodas, pechistoso. Siéntate. Siéntate. ¿Te crees pendejazo, no? Oye, mira, oye. Oye, ay, mira, mira, mira. ¿Qué va a agarrar el control? Se lo va a andar por la cara. No, no agarres el control, pechistoso. Ya, siéntate. Pero mira, espera, escucha. Oye, lo rompió el control. Espérate, espérate. Recógelo. O no te juegues con eso. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame. Dame para ver si vale, dame. Si vale, si vale. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame. Oye, mira lo destapo. Trae pa' acá. Trae. Suelta, papá. Suelta, concha. Dame. Dame, dame, dame para ver si da. Suelta, y tío. Dame para ver si da. Con la concha de la punta, hermano. Ya, tranqui, dígate que te vio. Suelta, mire, concha de marido. ¿Por qué no te controlo, mierda? Suelta, mire. Pero por qué no te controlo. Mira, mira, mira cómo la has destapado. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Dónde está mi Juanchi? Ya, cállate el payaso, con tu madre. ¿Dónde está mi Juanchi? ¿Dónde está mi Juanchi? ¡Pau! ¡Oye, ju... ¡Es madre! ¡Quiero mi oro! ¡Quiero mi oro! ¡Oye! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Basta, basta, basta, ya! No, pero yo no soy, pues, mano. Yo recién llego, bro. ¿Qué pasa, loco? Yo estoy llegando volando, bro. ¿Qué razón? Juan, ¿tú sabes quién es Hugo Conga? ¿Qué? ¿Sabes quién es Hugo Conga? No, ¿sabes quién es Hugo Conga? El señor ha venido de República... Escúchame, ha venido de República Dominicana acá. Es un sonero. ¿Qué tiene nada? No tiene un gusto. Ha tocado con Héctor Lavoe, weón. Es un sonero. Saluda, los peos, weón. Sonero de soneros. Pero, Juan, saluda. Pero dale la mano, Juancito. En República Dominicana nos saludamos con besitos. Besa su culo, por favor. No, Juan. No, no falta que te quiera dar la mano, mamá. Juancito, saluda. Juan, Juan. ¿Quién es él? ¿Su marido acá? Juan, 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 salúdalo. Ya, 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 tranquilízate, Juan. Juan, tranquilízate. Juancito, Juancito. Juancito, tranquilízate, Juan, tranquilízate. Te regaló Hugo Conga, es pechico. Ese blim blim, la cadena. Chope chico. Siéntate, Juancito, siéntate. Ya, Juancito, entonces, ¿no sabes quién soy? No, la verdad, pero no. Juan, es un chico reconocido acá en todo el Perú, Juan. Y es tu hincha, Juan. ¿Qué? Canta piche, piche. Canta piche, pe. Canta piche. ¿Qué le dice que canta piche, 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 piche? No, no me suele. Sabo, 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 sabo. Oye, vieja. Ya, Juan, no pelees, no pelees, no pelees. No pelees, Juancito, no pelees. Juan, dice el chico que lo hace recordar a su abuelito. Porque le gustaban los hombres, dice. Porque le gustaban los hombres. Y a la concha de su madre que le gustaba. Es juvenal, es su hijo de juvenal. Juancito, una pregunta. ¿Qué mensaje le darías a la gente así? Que no habla lisura. Que no habla lisura. Que no habla lisura, está bien, que se llegan por ese camino. Pero, por ejemplo, tú hablas malas palabras. Ya, yo sí hablo. ¿Y qué? Irma, supongamos que yo hablo. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Pero yo he venido acá. ¿Qué le pregunto, pinbesi? ¿Qué le digo, cómo hablar? ¿Qué le digo, qué le digo, qué le digo. Hola, mentirosa, hola, mentirosa. Hola, mentirosa, hola, mentirosa, hola, mentirosa. Una mentirosa, Juan, una mentirosa. ¿Qué te dice? No, sino que te quieren trabajar. Oye, que me caiga el carajo. Y yo soy un amigo, me cambió la... Una mentirosa, Juancito. Una mentirosa, Juancito. Una mentirosa, Juan. Pero, dime así, sincero. Entonces, este... Las personas que hagan malas palabras, ¿se van al cielo o se van al infierno? Mira, que se le hagan a la mierda. Juan, ¿sabes quién es, eh? Él es su sobrino de Lucía de la Cruz. ¿Y qué? No, ve, te digo. Juan, no te portes así. No, no, no. No te portes así. Te va a meter el puñete, eh. Sí, ese es. Juan, ¿sabes quién es, eh? Tu jefe, la trae la luz, eh. ¿Te acuerdas que tú en el ejército había peleado con un capitán? Sí, juez. Sí, juez. Ya te encontró, ya. Ya te encontró, ya. Ha venido a vengar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sube, sube, sube! ¡Oye! 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 Ya, ya, ya. Escúchame. Yo, mira, he venido acá. No pelear. Yo he venido acá. Siéntate, por favor, Juancito. Siéntate. Pregunte con la cunidad. Dile, si tú fueras obtenida, yo te diría. ¡No! ¿Qué quieres, Juan? ¡Oye, vieja! ¡La concha es madre! ¡El palillo de la concha es madre! ¡Oye, Juan! ¡Esa boca! ¡Por favor! ¿Qué tiene? ¡Él es de la iglesia, Juan! ¡Juan, él es pastor! ¡Él es el hijo del pastor Boyano! ¡Es hijo del pastor Boyano, Juan! ¡Él es bollín! ¡A mí no me enseñó nada! ¡Él es sufición, siquiera! ¡Uuuu! ¡Chito! ¡A la vejez! ¡A la vejez, Oya! ¡Oya, vieja! ¡Agarra, León! ¡Agarra, León! ¡Agarra, León! ¡Juancito! ¡Juancito! ¡Una última pregunta! Porque estás un poco cansado. Una pregunta. ¿Qué opinas de... Pregúntale a los cuántos años se enamoró de los hombres. Dile, a los cuántos años... ¡De la unión civil! ¡Se un poco! ¡Cuando me la caché de su madre ahí, de ahí! ¡Juancito! 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 Y algún día, así como Patas hablando allá... ¿Tú has cachado un hombre algún día? ¡Ah! ¿Como un respeto? ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto! ¡Con todo respeto! ¿Tú has cachado un día? ¿Quieres seguir? ¡No! ¿Lo has hecho esto? ¡Venimos a un montón de... ¡Juancito! ¡Venimos a ganar de cojuda! ¡Juancito! 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 ¡Siga con la entrevista, por favor, caballero! ¡Preguntas, preguntas! ¡Para Juan! ¡Estamos acá con el público! ¡Juan, ¿tú qué opinas que el señor se pinta el cabello? ¡Ese es un problema de él, no mío! ¡Juan! ¡Juan, ahora te vamos a pitar así también! ¡A la concha! ¡Pinta el mal polido! ¡La concha es madre! ¡Juan! 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 ¡Esa cadena le pesa! ¡Ah! ¡La pinga es la que me pesa, imbécil! ¡Juj! ¡Juan! Bajo esta! Su gorrita otra pregunta por allá de él. ¿Cuál es su promoción del Urtecho, al comandante Urtecho en el Iwana? ¿Qué? ¿El comandante Urtecho en la promoción con...? ¿Quéa se hace? Livia, Livia, ponle su gorrita Livia. ¡Ah, ahorita! No, así está bien, para que se le vea todo el partido. ¡Ponne su gorrita! ¿Entonces, a ver debajo? ¡Ponle! ¡Ah, ya está! ¡Ese es tu gorra, tuya yota! ¡Túya, Juancito! ¡Túya es América! Tumelo a poner! ¡Juan, no! Con todo respeto, con todo respeto Con todo respeto, con todo respeto Hoy día te voy a llevar al chongo, a las jugardas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Para que conozco? ¿Para que conozco? ¿Para que conozco? ¿Para que conozco? Ponte el cuadro y mira cómo se llama Ponle su gorrita, ponle su gorrita Ponle su gorrita Ponle su gorro, ponle su gorro Siéntete, cuantos respetos Vamos, vamos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Con todo respeto Un abrazo Un abrazo Juan, ponga, ponga Aún te conocí en las cucardas Un abrazo Te conocí en las cucardas Te conocí, tú lo sabes ¡Tarará! No puedo dejarlo cantar ¿Por qué envidia su talento, Juan? Saab sẽ Saba 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 No 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 Me y easy Víctor ¡Oh, con apate! Te quiero, pe, huevón, estás guapo, huevón, tu corte... ¿Quieres escucharme? Tú, yo me pongo... ¡Ya, se quise, se quise! Escúchame, pe, escúchame, yo me pongo en el costadito. ¡Cuchas, dale, claro! Ya entró ya. Todito, ¿no, Juan? Ya, déjate de mí. No, pues ya ves cómo estás pulseando, ¿ve? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pero tú me pulseas, huevón, después yo cuando... ¿Qué tiene que ver eso? ¿O sea, porque el pulseo no se acachara? No, pero solo te estoy... ¡Abraza! ¡Ya, ya te quise! ¡Somos patas, pe! ¿Cuál patas, imbécilo? ¡Hermano! ¡Mi tío! ¿Cuánto quieres por tu chiste? ¡Concha de tu madre! ¿Quién hizo posible...? Eh, tú estás que me pulseaste, ¿crees, pe, qué? Pulseo en la de manos. ¿De qué, de qué? Me he chupado ella. ¿No me empiezo? Ya, pues, concha de tu madre. Ya, pero... Ya, te que te jodas, yo te quiero, huevón. Huevón, ¿por qué me hicimos ya? ¿Has probado? ¿Puesta que así me tratas? Uy, qué rico, yo te quiero, mamita. Yo también, pero te quiero cachara. Yo también, mamita. Ya, 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 no cachara. Yo vengo ya hace tiempo mandándote detalles para que tú me hagas caso. Ya. Y yo estoy muy enamorado de ti. Ya. Pero escúchame. Yo solamente quisiera un besito más en mis labios, nada más. No, pero escúchame, escúchame. Ya, escúchame. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué no me patees? Escúchame, no me patees. No me patees. Escúchame, échate. Pero escúchame, escúchame tú a mí, escúchame. Pero ¿por qué me golpeas? Porque tú eres imbécil. Yo estoy diciendo... Pero yo no soy hombre. A mí qué chucha me importa que no seas hombre. Pero escúchame. Solo estamos conversando. Pon tu cabeza en la almohada porque así te vas a cansar. Ayúdalo. Aparte que tengo el corte cachaco. Escúchame, Juancito. Escúchame, pues, Juan. A ver si estás escuchando. Yo te digo a ti y te aclaro bien claro. A ver. O sea, por eso yo te atiendo, yo te baño, te corto tu pelo, porque tú me gustas. Pero no tiene nada de raro. Ahora, yo solamente no te fastidiaría, no te fastidiaría si tú me das solo un beso en mis labios. O sea, no habría posibilidad de que hagas esto tú. Juan, pero si solamente es un beso. Ay, concha de tu madre. Ya, pero que no metas. Juan, 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 Juan. Juancito, escúchame, escúchame. Me van a bloquear la cuenta. Juancito, escúchame. Ya, escúchame, Juancito. Juancito, escúchame. Yo te digo, entonces no hay posibilidad de eso. No la hay. No, contigo no la hay. Ya, está bien. Ya, yo te comprendo, te respeto. Ya. Pero siempre yo quiero abrazarte. O sea, tratarte como lo que yo hubiera querido que sea. Ya. Y tú sabes lo que yo hubiera querido que sea, pejo. Ya, yo quiero ir con eso. Ya. Ya. Eres feliz con nosotros, obviamente. Ya, pero... Y esa felicidad no puede pasar a un poquito más, ¿no? Es que sí. ¿Por qué no? Por eso, pues. El pico. El pico, pues. ¿El pico cuál pico? O sea, que tú me des en mis labios. Ya, concha de su madre. Me tiré un puñete en la cara. Espera, espera. Me tiré un puñete en la cara. Aso. Mira lo que me hizo. Oye, ahora. Oye, ahora. Mira lo que me hizo. Espera, espera. Sí, güey. Ven para acá, Juanchi. Ah, claro. Ven para tomar desayuno. Voyasqui. Juan, espérate, espérate. Escúchame. Hoy. Ponle tu galleta a la mesa que es para todos. Ya, ya, ya. Ponle, ponle. Yo le he comprado. Que no puedes invitar. Ya, ese es mi pan. Trae ese es mi pan. Yo le he comprado el pan. Ya. Qué malcriado. Déjalo, déjalo. No, no, no. Déjalo, está malcriado. ¿Cómo no va a invitar a la gente? La gente está viendo que es egoísta y ya. Ya, da la oración. Ya, menos. Invita para todos. Concha de su madre. Deja las galletas. Concha de su madre. Invita a la galleta, Juan. Ya no hay pan. Invita a la gente, que ya no hay. Ya no hay pan, Juan. Una, Juan. Invita para la gente. Una nomás. A mí me lo he comprado porque en garra. Pero invita, Juan. No quiero, Juan. Una nomás. Una, aunque sea. Pero, ¿cómo eres tan egoísta, no? Invita. Una. Una, Jocito, una. Abájate. ¿Qué quieres? A ver, a ver. Una, invita, Juan. Espera. Jocito, ahí hay más café. Mira, a ver. ¿No quieres? Ya, perra, concha de su madre. Oye, ¿qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? Ahí hay galletas. Ahí está la vida, concha. Yo lo he comprado. Pero ahí está. ¿Cómo se ha comido? Ay, qué. ¿Qué? 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 Avísame para invitar a te, Juan. Avísame si quiere galleta. Ay, 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 mire este pata como baila. Piche, 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 piche. Míralo como baila este artista. Mírate, chico, como baila. Está bailando, está bailando, está bailando, tío, está bailando. No te toca, no te está tocando. No te está tocando. Tú también, tú también. ¿Qué? ¿Qué? Agarra, agarra, agarra. Abrochalo. Abróchalo, abróchalo, abróchalo. Abróchalo, abróchalo. 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 Está malcriado, pejo. No te metas con la... Te van a hacer suple. Te van a hacer suple. ¿Otra vez quieres? Suple, suple, suple. ¡Agarra, señores! ¡Agarra, va por la derecha! ¡Se la agarra a la izquierda! ¡El Andy Taker! ¡El Andy Taker! ¡Se ha chocado, loco! ¡Agarra, el Andy Taker! ¡El rey misterio! ¡El rey misterio! ¡Agarra, señor, el Andy Taker! ¡Debo hacer! ¡Agarra uno, dos, tres! Espera, no voltees, gordo. ¡Ahí, ahí! ¡No voltees, no voltees! ¡Jajaja! ¡Edriadores en uf! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Jipe, piche, 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 piche! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yo, yo te quiero! ¡Ey, ey! ¡Eso, carajo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Míralo cómo baila el chico! ¡Míralo cómo baila el chico! Mira cómo baila el chico Míralo cómo baila el chico Agarra que lo voy a hacer un filtro ahorita Míralo cómo baila este chico Míralo cómo baila este chico Cuidado, cuidado, cuidado Pero ¿por qué te amargas? ¿Por qué te amargas? Si está bailando Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oye! Agarra, agarra el chico ¡Oye! ¡Oye! Ya, ya, ya Ya, ya 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 Espera, le han hecho a su suplek nomás Suplek, su suplek Yo tengo miedo, quiero abrazarte, Juan Hermano Hermano Dime Por favor, ¿ustedes a cargo? Sí Ya, por favor, díganle, que no jodan, por favor Eh, señor, ¿qué, qué? ¿pero qué ya estás haciendo? No, es que yo lo... Que me da miedo A mí que viene, no me importa si se da miedo Juancito, Juancito Juancito Voy a tener pesadillas, ¿puedo dormir contigo? Voy a tener pesadillas ¿Y en qué día es que hay? ¿Puedo dormir contigo? Ya, ya, pues ya sea Y después conversamos Hasta que llegó este video Hermano Dime, dime, hermanito ¿Cómo, cómo? Sí, ¿por qué? Sí, por favor, que no jodan, pero Señor, ya puede No, no, no No, sino que... No, sino que... Ah, para ahí no lo vas a ver Porque ayer no todo joder, no todo joder No todo joder Pon un filtro, pon Pero que la gente abroba, chépe, gente No se olviden de arroba, chichín No, así no, que usted no está fastidiando Ya, ahí te pon un filtro Viste lo que pasó Si intuyes que sea lo que sea Es algo que haces Cuando, más allá de la visita En los arbustos Estás en lo correcto Juan Por favor, fíjate bien Juan Voy a mostrar Espera, espera, para, 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 para Pon pausa, pon pausa, pon pausa Juan ¿Has visto? Juan ¿Qué? Las cosas, ¿cómo han pasado? Ya, ya ¿Pero cómo han pasado para allá? ¿Qué me importa, hermano? ¿No tienes miedo? Juan 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 Ya, 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 no le digan nada Pómpale, pómpale Ya ven, Juancito, ven, ven Ya que, ya, mira tus ojos Juan Ven, ya, Juan, ven Ven, ven Ya ven, ya, ven No te vamos a decir nada Ven, ven Pómpale, pómpale Pero, gente Está con miedo Juan, siéntate Acá, Juan, ahí no vas a ver Ven Ya, el problema es mío Ahí no va ¿Estás con miedo, Juan? ¿Miedo de qué? Ya, pa' un play, pa' un play No, mires atrás, Juan Está con miedo En las circunstancias Hay quienes proponen una teoría que Aunque no igual de eso Sin embargo Este fue el primer argumento desmentido Puesto que Juan Con quién estás sentado tú Juan, yo veo un pato a tu lado derecho ¿Sí? Sí Juan No, no, no Fuera de broma, Juan Ya, pa' mí Que me importa A ver, voltea a tu derecha, Juan Voltea a tu derecha Juan, voltea a tu derecha Salud para Fredito ¿Hay nadie? No A ver, mira, Juan Bien, mira, bien No, Juan Fuera de broma No te estamos ¿Qué puedo mirar Si no hay nadie? Y en los seis años Que lleva este video Ella misma afirma Que aún No la voy a visitar Una ciudad minera en Sudáfrica De la que seguramente ¿Quién es un pacado por la cara? ¿Qué te estoy haciendo? No estoy haciendo nada Yo no soy ¿Qué pasa, Juancito? Ahí estamos Yo no soy Vamos de calles Yo no soy ¡Juancito! ¡Juancito no! ¡Juancito no! ¡Juancito! Por favor, ¡no Juan! ¡Juan, no, no! ¡Juan, no, no! ¡Juan, no, no! ¡Juan! ¡Juan, no, no! ¡Juan, no! ¡Juan, no, no! ¡No, no, no! ¿Te sacó sangre? ¡Juan, yo jugué contigo! ¡Juan, mira lo que más he hecho! ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Te sacó sangre filtro? ¡Anda, bueh, no te cuidao! ¡No era que pongas el codo! ¡Ay, mierda! ¡Te arreventó! Te reventó, te reventó Ande, échate agua, échate agua Échate alcohol, en mi cuarto hay alcohol Bájate Cúbrate, güey, estamos en la guerra Oye, oye Oye, oye, párate Oye, párate, párate Oye, oye, me está tirando, oye, me está tirando Me está tirando Oye, oye, déjame salir, no me dejas salir No me, no me dejas Cuérdate, cuérdate Juan, cúbrete con la albuena Juan, cúbrete con la albuena Juan, cúbrete, güey, va Ruchea, ruchea, ruchea Pon paré, pon paré, pon paré Ruchea, ruchea Ruchea, Juan, ruchea Juan, pon pará, chau Juan, cúbrete con la albuena Concha Juancito ¿Estás con hambre, papito? No sé Mira, yo le hablo a Bosni Pero, ¿qué te cambian? Juan, gol de Perú Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Perú! 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 Gol Chivo por no me has bajado esto ¿Por qué has bajado esto? ¿Por qué has bajado esto? Gol ¿Por qué no has bajado? Se repite el bar Se repite el bar Espera, espera, están analizando la jugada del bar Nos indican que no hay gol O si es gol Si, si es, me acaba de confirmar que es si es gol Gol Oye Oye Echete Echete El más amaro Ya, 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 compórtese Una rana, Juan De la beba, una rana Qué rico anito ¿Cuánto si era un pedo? ¡Ah, mierda! ¡Abre la ventana! Rata sin pelarte Oh Juan, te pasaste No, te pasaste, Juan Eso yo no te lo prometo Yo no te lo prometo Tú te has tirado un pedo, Juan No, yo no soy imbécil Te has tirado un chancho Esa coche, vas a caer el pedo Por la tal idiota que tienes ¡Juan! Juan, yo no te he hecho nada Cabrón, y las coches Se escudan porque están dos, ¿no, Juan? Ahí está suyo, ahí está suyo ¿Qué, Juan? Métale, métele, métele Métale puñete, métele puñete Métale puñete ¿Qué te he hecho yo? Pero me voy a echar a casa, Juan Me voy a echar a casa un ratito 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 Ya dame el pollo ya Juan, dame el pollo ¿Cuál pollo? ¿Era mitad mitad el pollo? Esa presa Oye, dile que era mitad mitad la presa Juan, era mitad mitad Mi plato, mi plato No, yo si no he comido Esa es donde desprecian la comida Es que es malcriado Es que es malcriado Como ya comió ¿Te acuerdas ayer lo mismo que hizo, no? Comió, se paró y le llevó Come, come, come Come, come, come Termina, no más, trituradora ¡Nueve! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Llega diez! ¡Nueve! ¡Una más! ¡Y la grulla! Hasta que te esperan dos grullas Dos grullas con patas de droga ¡Vas a ver! Ahí están, ve Hasta que le esperan ¡Una más! ¡Él! ¡Todo depende de él! ¡El Rey Misterio! Ahí sale el Rey Misterio Ahí está el Rey Misterio Ahí está el Rey Misterio Pero bajá tus ojos, ve Bájalos Ahí está el Rey Misterio Espera, esperá, que completen, que completen, que completen Patrulla Canina, patrulla Canina, cuidado los ojos, cuidado los ojos Patrulla Canina, patrulla Canina ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! ¡Oye! ¡Ya, te payaso y mierda, ya! ¡Mierda, coche, hermano! ¡Vamos, vamos a tirar! ¡Oye, oye! ¡Qué respelo que es el ataque! ¡Respela, respela! ¡Estamos en contraguerra contra los peruanos! ¡Los peruanos! ¡Los peruanos no se ataca, no se ataca! ¡Oye, oye! ¡Se está repeliendo el ataque de guerra! ¡Pura pata, pura pata, pura pata! ¡Pura pata! ¡Pata, pata, pata! ¡Vamos peleando con Perú, con Perú! ¡Se acaban las municiones, se acaban las municiones! ¡Pura espalda, pura espalda! ¡Se acaba la munición! ¡No, no vota! ¿Qué es eso? ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Claro! Ya, dale Rey Misterio! ¡Dale Rey Misterio! ¡Rey Misterio! ¡Stangana! 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 ¡Está por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Por el lado derecho! ¡Puaa! ¡Waah! ¡Oye! ¡oye! Padre Natalic y Neotragale reducew Al Ren, Al Ren . Oh ye, Neotragale dageika En los pies, en los pies, en los pies, en los pies ¡Oye! Ya te lo deís , ya te lo deís ¡Están Neotragale! No. Están neutralizados, neutralizados. Neutralizas, se acabaron la bala más, municiones, municiones. Municiones, físico. ¡Ay! Agarro la bala. ¡Ah! Me cayó en la oreja. Espera, espera. ¡Ah! Mira, mira. ¡Ah! Espera, espera, espera. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, no, no. No, no, no. Eso no va a dar, amigo. Me golpeó la oreja. No, no juegue, güey. Así no juegue, güey. Eso es escupitazo. Ya, siéntate, Juancito. No, Juan, ¿cómo le vas a tirar la tira? ¿Cómo le vas a tirar la tira? ¿Pero cómo le vas a tirar la...? Ya yo lo voy a avanzar, yo lo voy a avanzar, siéntate, siéntate. Ya por el árbol de concha, es malo. ¿Qué, a mí me lo vas a tirar? A ti, a ti, a ti, imbécil, tú me estás esperando. Ay, 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 mi amor. Mira cómo me tratas. Ya, mi amor, ya. Ya, yo también te respeto, y te amo. Te amo a más, conmigo, concha, es malo. Acá está llegando, mira, llegó el vaquero. Para mostrar ciertos comportamientos de cáncer irreproductivos de los leones. Algunas imágenes pueden herir de la sensibilidad de los espectadores. No, se va a sentar para ver. Solo se va a sentar para ver. Nime, déjamelo asegurar, pues. Saludos para Héctor Montañez. Vamos abrochando, ¿ya? Vamos uno. Es una chamba fuerte, estar con el tío. Ya, ya, ya. Ya, siéntate tranquilo ahí. Ponte ahí para que te dé el aire, para que... ¡Ya, déjalo ser payaso! Juan, te estás portando mal. ¡Ay, imbécil! A mí me dice, ah, esta cosa, ya va a esta cosa. Ya, barre, barre. ¿Puedes o no? ¿Qué quieres hacer? Ya, ¿qué quieres hacer? Lo que me digan, ¿qué? ¿Qué barras? Ah. Oye, pues vos, yo no soy barredor. ¿Y ahí qué eres tú? Ah. Yo soy el discípulo, o sea. Escúchame, escúchame, mira, tú me... Mira, escúchame, tú te sigues portando mal. Ya, siéntate, siéntate. ¿Sigues? Mira, te estás portando mal. Te voy a bañar, te voy a bañar, ¿ah? Te voy a bañar, concha. Te voy a bañar, mamá. Siéntate. Te voy a bañar, mamá. Te voy a bañar, te voy a bañar, te voy a bañar, te voy a bañar. Ay, me voy a bañar. Se te va a perder. Bochito, hablemos de la chiquititud. ¿En tu tiempo jugabas con trompo o con abuelitas? Jugabas con mi morra. No, pedí a ver. Malcriado, esta bella vieja. Uno, espera, espera. Uno te habla bacán, ¿cuá? ¿Qué? No sé, cosa. La mano. ¿Pero con qué? ¿Cómo jugabas, pe? ¿Con trompito? Con las bolas. ¿Y cómo era tu estilo? Porque mi estilo era así, mira, ñongo, ñongo, así. Ñongo, ñongo, a ver, tu estilo, ¿cómo era? ¿Cómo, pe, era tu estilo? ¿Cómo era tu estilo, pe? Ollita. ¿Cómo así no hay un estilo? ¿Había el estilo ñongo, ñongo? ¿Tú has tenido el estilo ñongo, ñongo? Claro, pe, ñongo. Claro, pe, ñongo, sí. Pregunta a la gente a ver si era ñongo, ñongo, si hacían el estilo ñongo, ñongo. Juan, aparte de ñoco, ¿tú hacías el estilo ñongo, ñongo? No, pepazo, man. Eh, abro, papasada, imbécil. Es. Juan, escucha, ¿jugabas al trompo también? ¿Qué tiene? No, no tiene nada de raro, pero ¿jugabas o no con el sabor? Juan, ¿y jugabas este trompo, cómo se llama el avioncito cuando lo tirabas y el trompo caía parado, la punta, tenías que agarrarlo y llevarlo al círculo para romper el trompo? Rompe trompo, rompe trompo. No, el avioncito, ¿no? Avión. Lo hacías al aire, ¿no? Al aire. Juan, ¿tú sabías hacer al aire con el trompo al aire? No. Nada sabían bien. ¿Qué jugaba, Juan? Juan, o sea, ¿no has hecho cometa, nada? ¿Viste? ¿Cometa? ¿Nunca has hecho cometa? Sí, 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 sí. ¿Pero has hecho o no? Claro. Juan, ¿y en el colegio? En el colegio, en los tiempos de, creo que, del niño, creo, lo llevaba para volar cometa, ¿no? Ya. ¿Ganaste alguna vez? No. ¿Siempre perdías? Sí. ¿O qué? Porque era un bubo. Juan, ¿tú eres una callada, el vampiro? Lo va a hacer porque eres inteligente. Juan, pero para volar no se necesita ser inteligente. Tira, no más, y es botas. Ya lo canta. Juan, pero para volar no se necesita ser inteligente. Tiene razón también, este es todo la huevada. Juan, yo me compraba, me acuerdo, bueno, mi mamá me compraba, Juan. Escúchame. Ya, tú no te vas. La cometa más cara, Juan. Ya. Para supuestamente ganar. Y cuando yo iba, Juan, había anillos, pelo, y les hacía con palito de carrizo, bolsa, chequero. Puta, que ella se elevaba plata, ¿no? Ni vea, ha tenido sus patas que hacían con su cola. Una colaza, ¿sí, Juan? Una colaza, Juan. Que ella se iba a apuntar y mi mamá se quedaba abajo, pero pateado. Que mientras más con esa porra, padre. Por eso no lo hace, claro. Para eso sigue, así no se puede. Puta, que era la cagada. ¿Y qué haces con tu pantalón de torero? ¿Cuál pantalón de torero? Esa licra. Mi calentador. ¿Tu calentador, ese? ¿Qué es tu calentador? ¿Tuyo? Ah, mío, mío, chistoso. ¿Esto es tan acomodado tuya? ¿Me quieres quitar mi pantalón calatito? ¿Calatito? ¿Cómo te voy a dejar calatito? ¿Métete un bola, bolita, para la gente? Ah, para la comida. Para la gente, pues, Juan. ¿Vos? Me hacen la mentirosa, ¿está bien? Ya, me canta. Estás alegre hoy día. Vamos a ir a pasear al arcomato, Juan. Cuidado lo que ni vea. Ya, ya. Juan, métete un bola, bolita. Bola, bolita. ¿Y qué va a ser que diga? Juan. Juan, yo te voy a abrir. Ya, la concha es una... No, no, no. ¡Juensita! Hoy día vas a cocinar tuya. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y por qué? Porque no me vamos a cocinar. Hoy día lo harás. Vamos a ver, pe. Yo te lo mando. Saludos para José Jiménez. Juan, no, 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 no. ¿Sabes que yo no hago nada y se acabó? No, hoy día lo vas a hacer, papá. Vamos a ver, pe. Lo que quieras. Lo que quieras, imbécil. Lo que tú también quieras. Hoy día vas a cocinar, vete. Yo te estoy diciendo. Vamos a ver, pe, si pesas tú. Vamos a ver si pesas tú o yo. Ay, ahí, ahí, para qué me toco. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Es en serio lo que me ibas a hacer? Ñato. Juancito, últimamente te veo muy cariñosa. Sí, ¿no? Cariñoso. Le apoya su madre. ¿No querrás? Ya, déjame, para el rap, imbécil. No, pero te pregunto. ¿Qué te va? Pasa, pasa. Pasa, tí, sí, códilo. Tí, sí, códilo. ¿Qué me va a decir a mí? Te voy a decir, se te va a decir cariñosa. Juancito, hoy día cocina ya, papi. ¿Qué? Hoy día tienes que cocinar. No cocina, no, no. Sí, tienes que hacerlo. No, papito, tienes que hacerlo. No, ya, hoy día. No, ya, hoy día. No, ya, ya. No, ya, ya. Ya, barra, entonces. Barre, barre. ¿Usted qué hace? Yo le estoy diciendo que me ayuda a cocinar, no cocino y se lo puede hacer, Ferson. Juan. No cocino. Tiene que ser caso. Barre, entonces, feo, barre, barre, aunque sea, pedo. ¿Puedes barrer? ¿Puedes barrer? Ya. Anda a entrar en la escoba, pedo. Tiene que ser caso, Juan. Ya, ya, concha de tu madre. Pasa, Nivea, está filtrado. Juan, tiene que ser caso, porque acá todos estamos haciendo algo. Sí. ¿Tú qué vas a hacer? Pues, a ver, espósame. ¿Qué vas a hacer, dice Juan? ¿Qué le vas a hacer? ¿Y a mí también puedes? Ya, ya, concha de tu madre. Ya, cuéntame. Le abarre, pues, Juan, barre. Espérase. Después tienes que estrapear el mar, ¿ya? Echa el mar. Ahí está. La mano izquierda también úsala. Por la mano izquierda puedo dar. Si se va a botar esto. ¿Que así barres tú? No, cómo se va a barrer. Ay, su puta. Así, mi amor, ¿ves que te ves así en dos? Ahí está mi tío No bote mi sandalia Ya ves Juancito, que te dije que ibas a limpiar, le hiciste caso a tu jefe Juancito, las almohadas que están en el piso, tienes que recogerlas también ¿Cuál almohada? La que está tú atrás A tu lado izquierdo A tu lado izquierdo, Juan Ahí está, esa almohada ¿Qué? ¿Qué? Mírame Pero Juan, tú tienes que limpiar, eso está ahí Ay, oye, vieja Mordo firme, definitivo Sí, vos pa' siempre ¿Y ahora? Mira con lo que me hiciste, ¿no? Me chanqué la cabeza ¿Y qué haces con el recogedor ahí? El cero de la basura Ah, ya ¿El papelero sabe dónde está, Juan? Juan Juan, el papelero está en el... ¿Qué piso está? En el piso 700, Juan, ya Ya puede Y no hay ascensor Uy, qué rico culo No te agaches así que puedes morir Ya, conchazo Ya, no, no me tires con recogedora Ay, no me deja dormir el tío Juan No, feazo ¡Juausito! Déjala descansar, pe, mano Está roncando, pe, deja roncar Pe, que tú no roncas Mario Yo cuando duermo hablo Hablo, cunches Vale, abro Ah, jo Ah Ah ¡Vola, bola, bola, bola! ¡Vola, bola, bola! ¡Ah! ¡Vola, ahorita! ¡Ah! 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 Escúchame, escúchame, te voy a aclarar, te voy a aclarar. Aclarar, aclarar. Si te vas a tocar, me voy a dejar... A tu oreja. Escucha, la señora del departamento 512... Ya. Me dice que el departamento 512, que es ese que me hace ta ta dura ahí, da. Que no ronques, pe huevón. Ya, ya, cállate, Juan. Ya cállate, cállate. Shhh. El primero que hable es chivo. Mío, soy Juan Río. Salgo para Rodolfo Carrero. Juan, ¿por qué traes a tu gallina? Juan, chapa, era tu gallina, pues puta. Chapa a tu gallina, su madre. ¿Cómo se bota la gallina? ¿Cómo? Oye, chapa a tu gallina. Oye. Oye, oye, oye. Dile que se acomodó. Oye, mire cómo me está prensando. Me está prensando, me está prensando. Oye. Oye, pejuán. Cuéntame. Oye, mira lo que me está haciendo. Esa gallina era comitísica. Esa gallina era comitísica. Ya. Shhh. Deja de cansar, pejuán. Ya, ya, ya. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Oye, pejuá. Oye, pejuán. Oye, pejuán. Ya, Juan, shhh. Cáete, cáete, cáete. Un minuto de silencio. Shhh. 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 Debe a para. ¿Por qué tiene? ¿Pero qué le están haciendo? El señor es un demonio amigo Sáquenle el exorcismo Sáquenle el demonio Hay un gato, Juan, cállate Juancito, hay un gato Oye, me está pateando Mira, me está pateando Juancito, te están peinando Oye, mira cómo Me estás prensando, Juan, ya basta Yo necesito descansar Yo me levanto a las 3 de la mañana A cocinarle a mi esposo No, no, molete ¿Por qué le bombé, no? Juancito, yo me levanto a las 3 de la mañana, pey Yo tengo que cocinar a todos mis maridos Déjame dormir Tengo el culo roto ¿Como quién? Como un pate de champa verde No, 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 todavía no Juancito, ya que estamos en la cama ¿Podemos dormir, Juan? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dormiendo? Si estuviera durmiendo, no te estuviera hablando Una rosaura, Juan Juan, pero puede ser una rosaura Juan, una rosaura Una rosaura, por favor Compártate, ¿qué tienes? Ponle pata de bruga, pata de bruga, pata de bruga Prensalo, prensalo Porque está más que ir a prensa, prensa Una rosaura, Juan Juan, ¿puedo meter una rosaura? ¡Chico! Hay que dormir, hay que dormir, hay que dormir Salud, parro, parro, parro Juancito, deja Pedile que ahorita no, Juan No, no, no hagas bulla de eso Porque si no bloquean Vamos a contar historias de terror Había una vez un tío Que tenía 75 años Una noche se levantó Sin cara El tío nació sin cara Oh, sí Se levantó por el pasadizo Y le gustaba agarrar la gaping A toda persona que pasaba Un día Un señor lo agarró en la calle Y le dijo ¿Te puedo romper, chico? Él dijo No, pero te doy una casaca verde Y el señor atracó Y le dieron la casaca La casaca verde Y creo que la tiene puesta Oh, sí, casaca verde Underwriting mode Efectivamente Cuenta una historia de terror, Juancito Juancito, ¿cuente a ti una de terror? No, 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 no ¿No sabes contar? A ver, 1, 2, 3, 4 Juan, ¿por qué tienes vagina? Juancito, yo te voy a contar algo que quizás tú no sabes Ya, ya, hermano No, escúchame, peo Ya, ya Yo te voy a contar algo para ti solo. Yo una vez, gracias Rodolfo, me meché con el diablo. ¿Supiste eso o no? ¿Cómo crees que me meché con el diablo? ¿Pero cómo crees? A ver, yo te pregunto a ti, ¿cómo crees que yo me meché con el diablo? Es problema tuyo, no mío. Un día estaba muy contestalón, muy contestalón el diablo. Muy gritón. Gritón, que paraba cantando bola, 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 bola. Agarré el trinche, Juan, le di puro culo al diablo. ¿El diablo tenía? Claro, chompa verde. Siempre me gustaba andar con una chompa verde. ¿Y no tenía cara el diablo? No, no tenía rostro, era cara de piedra. Juan, escucha la historia. Ahora me llama el diablo. Lo bueno que tiene, güey, tú. Y ahora el diablo tiene tiktok. Ahora tiene tiktok el diablo. Se ha vuelto a tiktok. ¿Qué tiene? Oye, 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 mira cómo me está. Oye. Juancito y Ape. Pero Juan, no te están haciendo nada, Ape, mano. Dime, dime. Ya pensé cómo se me va a dormir. Déjalo dormir, petísimo. ¿Qué más vas a dormir? Déjalo dormir ya. Bueno, con ustedes, presentamos la momia Juanita. Basado en su extinción, tiene 700 mil años de vida. Está conservada. Está conservada esta momia. Es el mando de la momia Juanita. Lo extrajeron en los tiempos de Tutankamón, cuando Cleopatra era el ex de Cleopatra. Él era el que le dio el lavatorio a Poncio Pilato para que se laven las manos. Tiene una garrapata, creo. Sí, no se puede tocar. Esa garrapata es de hace miles de años. Tiene chingán. Miren esa barba. Una momia única en su especie. Es única. Lo estamos subastando por solo el precio de 2 millones de dólares. Porque aún parece que respira. Él aún parece que respira basado en 700 millones que dejó la tierra. A veces ladra, eso sí. A veces ladra. Mírenlo. Cómo está disecado. Boquita de culito de gallina. Boquita de culo de gallina. Perfil griego. Con ustedes. Anderrey. Cómo se llama la momia Juanita, ¿no? Es una momia. Cómo es la broquita. Es una momia, gente. Ahí está. Aún mueve los ojos. Ustedes parecen que mueve los ojos. No, yo estoy muerto. No, no, es apariencia. Él trabajaba domesticando dinosaurios. Él era... Claro, él les pegaba. Rex. Gargamen. ¿Cómo están los pitufos, Gargamen? Ya. Sino que... Mi parte foca. ¿Por qué se hace eso? Papá pitufo. Sí, esta tiene toda su vacuna, gente. ¿Qué pone Puyol, ah? ¿Qué pone Puyol? ¿Qué pone Puyol? ¿Qué es eso, Puyol? Puyol, te vamos a cortar el pelo. Te vamos a cortar el pelo, Sansón. Te vamos a hacer como la brujita Verón. Me causa cabal, niño. Es verdad que Nivea huele a culo. ¿Por qué lo joden a Nivea, gente? Jetita, y si abrochamos, yo digo, ¿qué pasaría si la gente abrocha? Puta, sería más chévere. Vamos abrochando 10 personas para contar un secreto del tísico. Uy, está muy frío el pato de mi izquierda. A ver, veamos. Está frío, está frío. No, 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 no. Está frío, está frío, está frío. No tiene pulso. Cuida, cuida, cuida. Está que se libera. No, no, está que se libera, está que se libera. Las tenazas. Está liberando las tenazas. Las tenazas. Cuida, cuida, cuida. Ahí está una tenaza, amigo. Una tenaza de la momia, Juanita. Está que levanta, mira, a ver. Abre, 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 va la mano. Abre la mano a ver si está vivo. Uy. Ah, está vivo. A ver, abre la mano si está vivo. Payaso. Habla aún, el culo habla. Las conches mujeres no hablan, ojo. Tú tan camón. Por las conches mujeres. Ah, huele. Huele, huele, huele. Está así, ¿no? Ahora, ¿qué tal, escúbuloso? Te voy a joder, los voy a joder, pero lo voy a hacer. Pero que no me hablen un mes, vas a ver, ¿eh? Antes, ¿puedo hacer una trepanación craneana? Ese es de la cultura, ojo. Oye, ese es de la cultura. No está engolpeado. Oye, mira cómo se está engolpeado. ¿Qué no jodas ese? Vamos, huele. Ayer, ni veas, se regresó tranquilo, o no habló todo el camino deseándolo. Sí, vamos a estar tranquilos. ¿Qué, así va a ser, ándelo? Espero que se hagan divertidos. Mañana nos vemos, ¿eh? Chau. 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 Chau.